Bésame, bésame mucho Como si fue esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fue esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fue esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Perderte, perderte después Bésame, bésame mucho ¡Gracias! Bésame, bésame mucho